Gracias Javier por estar Gracias o no por escuchar nuestro editorial Un placer siempre Gracias, lo valoro Lo valoro ¿Hay una grita entre el bien y el mal en Argentina, Javier, o no? Si, hay una grita entre el bien y el mal Cuando aparecen este tipo de cuestiones Vos te podés inferir los valores que están Detrás y te das cuenta de que hay gente Que adhiere a cosas verdaderamente aberrantes Bueno, de hecho En mi discurso Vos tenés regulado el tiempo Pero yo no podía dejar de dar mi apoyo a Israel Por ende arranqué condenando Los actos terroristas de jamás Y además, no solo eso Sino que manifesté mi apoyo Mi solidaridad para con Israel Y sobre todo El apoyo a que ejerza su derecho a la defensa Entre los terroristas O sea, que ese no es un tema menor No es un tema menor A ver, profundiza si querés O sea, no es solo manifestar la solidaridad No es solo condenar la acción terrorista Claro, entiendo Es apoyo que se defienda Frente a los ataques de los terroristas Yo soy un hombre de paz ¿Cómo? Yo soy un hombre de paz Y adhiero al principio de una agresión Pero cuando vos estás siendo agredido Tiene que haber una respuesta Y no solo eso Hay algo Muy sabio Que estaba subyacente De lo que vos estabas diciendo En tu editorial Cuando vos te mantenés indiferente Neutral Ante la injusticia Claro Vos sos parte del problema No de la solución Y acá Todos la juegan de neutral Con definiciones En el fleje No, no Acá no hay lugar Acá Digo, acá O está de un lado O está del otro Y no hay fleje Hay una grieta Entonces Me parece que Cuando aparecen estas cosas Queda en evidencia Quienes están a favor del mundo libre Y quienes no ¿Cómo te sentiste Por el debate Javier? ¿Y qué presunción tenés? Si ganaste, perdiste, empataste ¿Cómo te fuiste? Nosotros estamos muy satisfechos Nosotros habíamos ganado ampliamente El debate anterior Con lo cual habíamos dejado La vara muy alta Y a pesar de eso Cuando hicimos el primer bloque Fue un baile morboso O sea Si vos repasás todo el primer bloque Fue un baile morboso Después Obviamente que ya cuando te quedás Sin réplicas Y todo Pero en cada uno De los cruces mano a mano También digamos O sea Fueron Fueron muy Muy positivos O sea Y la verdad que me encuentro Que cada vez que hago un planteo Nadie me contesta O sea Se contestan con chicanas Con mentiras Con calumnias Con injurias Entonces Es como que Nada De un lado estoy yo Haciendo propuestas Y del otro Están Estos chicaneros Ventajitas Mentirosos Muchas frases pomposas Pero contenido cero A mí me A mí me sorprende Lo Es muy Muy desesperante Ver Que no No tienen nada De sustancia No proponen nada Son todos Eslogans Berretas Y no saben Debatir No saben Digamos Una Una cuestión De De identificar O una falacia Fijate esto Yo el En el primer debate En la ronda De preguntas y respuestas La ronda De preguntas y respuestas Donde alguien Le pregunta a otro Yo le pregunté A Bullrich Por el Lelix Por el tema De las Lelix Digo Porque dice Que tiene Plan antiinflacionario Se lo preguntó Digamos Se lo pregunté Una vez Se lo preguntó Más A ella esquivó La respuesta Entonces En el mano a mano Cambié La pregunta Que yo tenía Pensada Y le hice otra No solo Que no me contestó Que fue además Muy grosera Diciendo que ella No tenía por qué Contestarme Cuando era el segmento De preguntas y respuestas Sino que además De la grosería Tardó cuatro días Para contestar Y cuando Y cuando contestó Contestó Sobre el contado Con liquidez Sobre el mercado Paralel No entiende nada No entiende nada No está apta Para gobernar No entiende nada Bullrich No está apta Para gobernar No Definitivamente Contesta cualquier cosa Entonces Ahora A pesar de eso Que se lo señalo Le hago una pregunta Muy concreta Muy concreta Le pregunto Que explique Que le cuente A la ciudadanía Acerca De la relación Entre esa reunión Que hubo Entre Subministro Carlos Melconian Y Sergio Massa Para cuidar La Sira Ey A ver Para que tomemos Una idea De la gravedad Explica si querés Que son la Sira O lo hago yo Muy brevemente La Sira Es la deuda Que tiene el Banco Central Con los importadores Para que gire la divisa Exacto A ver Que es lo que pasa Argentina tiene Control de capitales Obviamente El tipo de cambio Oficial Difiere mucho Del paralelo 145% Bueno Exacto Si la brecha Es una barbaridad Por decirlo de alguna manera Y la brecha Ante la realidad Y la ficción Exactamente En ese contexto Vos fijate Que El control de capitales Es una suerte De subsidio A tus amigos Es decir A los que vos Lo dejas importar Y eso hace Que vos Después Al momento de pagar Como A ese precio No están todos los dólares Se hacen colas La cola Se llama La Sira O sea El término técnico Pero en realidad Se hace cola ¿Sí o no? Sí, sí Clarísimo Es decir Y entonces Esa cola Ronda entre 15.000 Y 20.000 millones de dólares Pero eso es fruto De que el gobierno Controla el mercado De divisas Y que elige a dedo A quien se la va a dar O sea Una cosa Runflesca Por decirlo de alguna manera Vos sos presidente Lo eliminaste De ese tema Y cuando vos vas A la unificación Cambiar Ya se termina el problema Es decir Los dólares Los tenés a mercado ¿Cuál es el problema? Va a haber uno solo Ahora Fijate esto Entonces Juntos por el cambio Vive Hostigándome Inventándome cosas Respecto a Si tengo o no Vínculos con masa Y sucede que El Ministro de Economía De Bullrich Se reúne con masa Y va Y le pide Para sostener Un subsidio A los importadores Es decir Te das cuenta Que es una acción De lobby Complicada Melconian Reconoce la reunión Esto es un dato Yo creo que la señora Bullrich Bueno Pero fíjate esto Pero ahí está Pero esto muestra Que la señora Bullrich Es una mentirosa Porque Me acusa de mentiroso A mí De algo que el propio Melconian Aceptó Y dijo que es cierto De hecho le dice Buchona a masa Por haber ventilado La reunión Exactamente Vos decís Patricia Bullrich No está apta Para gobernar ¿Masa está apto Para gobernar? Los hechos Lo condenan Los hechos Condenan a masa Y si Su gestión Verdaderamente Deja mucho Que desear Vuelvo Con el tema De las importaciones Eliminas todas las trabas Si sos presidente Exactamente Nosotros Ahí Una vez que vos Porque ¿Cuál es el problema Que tiene Argentina? Argentina En realidad Está frente A la peor crisis De su historia A las puertas De la peor crisis De su historia El desequilibrio Monetario Que tiene Y fiscal Es peor Que lo que había En la previa El Rodrigazo En el Rodrigazo Vos tuviste una Se extuplicó La tasa de inflación Y se multiplicó Por 5 La cantidad de pobres Hoy arrancamos Arriba de 40 Imagínate Que no te da Para multiplicar Por 5 No te da La matemática Imagínate Multiplicar La inflación Por 6 Ahora después Discutimos La inflación Ahora Fíjate esto El desequilibrio Fiscal También es peor Que el del Rodrigazo Es más Cuando vos tomás La relación De pasivos remunerados Del Banco Central Respecto a la base Es peor Que lo que tenías Previo a la hiper De Alfonsín Entonces Desequilibrio Monetario y fiscal Como en el Rodrigazo Desequilibrio En el Banco Central Peor que en la previa De la hiper De Alfonsín Indicadores sociales Peores Dicho sea de paso A los chantas De chequeado Mentirosos ¿Por qué no van Y chequean bien Los números De pobreza E indigencia En el año 2001 Con los de ahora Antes de decir Que está mal el dato Chantas Mentirosos Me perdí con eso ¿Qué pasó? Me perdí No porque dicen Que el dato Que pasé Está mal Ahora si quieren Vamos al libro De Orlando Ferreres ¿Sí? Y mostramos A ver El indicador De pobreza Indigencia En el año 2001 Y ahora Es decir No hagan política Chantas mentirosos Embusteros Y mientan Sobre eso ¿No? Pero bueno Nada También responden A un signo político Y entonces juegan No lo tengo en claro Eso No sabía Sí, exacto Entonces Dicho sea de paso esto Entonces Frente a esa situación Hoy que tenés Una inflación Que Anualizada Viene al 124% ¿No? Ahora si vos tomás El último dato Y lo anualizás Para ver a qué velocidad Venís Te da 300 Si eso lo haces En alimentos Te da 470 Y si lo haces En mayorista Te da casi 700% ¿Cómo? La inflación Es mayorista Anualizada Del último corte Es decir El corte de agosto Claro ¿Sí? Te da 700 Te da casi 700% Entonces Yo redondeo los números Para no marear a la gente Aviso Porque quizás Los chantas de chequeado Dicen La inflación De los últimos 12 meses No es 120 Es 124 Entonces Digo Para aclarar De los chantas esos Igual No está Viendo mucha gente Así que creo Que no está aburriendo Así que sí No bueno Está bien Digo Pero Siempre vale la pena Destacar a los mentirosos Y operadores sucios Dicho sea de paso esto Entonces Vos frente a esa situación No es trivial Lo que vos hagas con El Cepo Y las Lelix Porque si vos abrís el Cepo Vos vas a tener Un cambio de portafolio Que va a hacer Que esas tenencias Que tenés En Lelix Se conviertan en pesos Y esos pesos Se vayan a dólares Entonces Pensá que vos Podrías estar Multiplicando por cuatro La cantidad de dinero En menos de tres meses O sea Generás un desastre Inflacionario O sea Nos vamos a una hiper Pero De hecho Los números que tenemos Son propios De la previa De una hiper Pero si vos además Tirás toda esa nafta Al fuego Digo Sería mucho peor Entonces No es trivial Si vos me vas a hablar De un programa De estabilización Que vas a hacer Con el Cepo Y con las Lelix Es un error Lo que plantea La gente Juntos por el cambio De arreglar Solo el déficit fiscal No te alcanza con eso Porque cuando vos Tomás el déficit fiscal Entre Nación Y Banco Central La realidad Es que el déficit De Nación Es solo un tercio O sea Tenés 15 puntos 5 es el Estado Y 10 es el Banco Central El problema Que vos tenés En el Banco Central Es mucho más grande Que el que tenés En Nación Y no estoy diciendo Que no sea importante El de Nación Lo que digo Es que el otro Es el doble de grande Entonces si vos No arreglás eso En un contexto Donde además La gente está saliendo Del dinero Hay caída De la demanda de dinero Vas a explotar La oferta de dinero Generás un desastre No adquiere pesos Por eso Cuando me hablan De la soleducción Bimonetaria Digo O sea Dolarización sangrienta Es eso Porque se va a ir Toda la gente Al dólar De una manera Sangrienta Llevando la cantidad De pobres A niveles del 80 90% Van a ser un desastre Es decir Venezuela va a ser Un chiste Al lado de esto Esa es Digamos La solución Que propones Juntos por el cambio No responden Ahora ¿Cuál es la otra? Bueno La otra es Que no abran El cepo Esa es la otra Alternativa Si vos no abrís El cepo ¿Cuál es el problema? Vos al tipo De cambio oficial Tenés un exceso De demanda de divisas Sí, claro Todo el mundo Quiere comprar Tres cincuenta Y sí Tres cinticinco Sí, obvio Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ese exceso De demanda En el mercado De divisas Implica un exceso De oferta En el resto De la economía En el mercado De bonos ¿Qué significa? Que se cae El precio De los bonos Si se cae El precio De los bonos Quiere decir Que la tasa De interés Es alta Es decir Que tenés Alto riesgo País ¿Eso qué hace? Que se genera Un exceso De oferta En el mercado De bienes Tienen más gente Ahorrando Que invirtiendo O sea Gente que Fuga Y gente Que no invierte Todo eso Hace que el nivel De actividad Caiga De hecho El PBI Per cápita De hoy Está 15% Debajo Del que teníamos En el 2011 ¿Ok? Eso tiene Como contraparte Que es la no generación De puestos de trabajo En el sector Privado Formal O sea Está clavado En 6 millones Y hoy En el informal Ya tenés Casi 8 millones De personas Con una P Arriba de 23 millones De personas Exacto Aproximadamente Si Digamos Anda por ahí El número Entonces A lo que voy Es Y eso tiene Es más Vos fijate Que la licuación Que vos tenés De los salarios Hace que hoy El 30% De los trabajadores Formales Sean pobres Hoy el salario En Argentina Es al tipo De cambio Paralelo De 340 dólares Vos te das cuenta De lo que estamos hablando O sea Es una locura El nivel De empobrecimiento De este país Es feroz Entonces Quiere decir Que la contracara Del CEPO Se siente En términos De actividad De empleo Y salario real Que hace Que te aumenten Los pobres Y los indigentes Que están arriba Del 40 y algo Entonces Lo que digo es No es trivial Si vos vas a hablar De que vas a terminar Con la inflación Y no es Es trivial Que vos expliques Lo que va a pasar En el Banco Central Pero cuando vos Mirás La calidad analítica De los economistas Tanto de un lado Como del otro Te das cuenta Que no entienden Lo que pasa Dentro del Banco Central Bueno Y eso Obviamente Lo paga La sociedad Con una inflación Desbordante Si hoy le dijiste A Eduardo Feynman A la mañana Que Si yo tengo Un plazo De 30 días Se me vese mañana ¿Qué hago? ¿Lo renuevo O lo saco? Bueno Con esta tasa De inflación Quedarse en pesos Te diría que Temerario Es una palabra Conservadora Es temerario Quedarse en pesos ¿Y a vos Que te parece? Suponete Si vos Pensá esto Si vos tuvieras 100% de inflación Quiere decir Que a lo largo De un año Si tenías 100 Pasás a tener 50 En términos reales Oye Técnicamente ¿Hay una corrida Cambiaría o no? Hay lo que se llama Una caída En la demanda De dinero La gente está saliendo De los pesos La gente está saliendo De los pesos Y sí Porque estos niveles De inflación Entonces vos tenés Altos niveles De inflación Y caída En la actividad Económica Entonces Todo eso potencia Que la gente Huya del dinero Y es lo que está pasando Javier ¿Quién es responsable De esta destrucción De la moneda? El Banco Central El Banco Central En una gestión En dos, en tres En cuanto Digamos Algunos de los chicos Acá Carlos Está emitiendo dinero No, Burgueño no No se está emitiendo Digamos Algunos de los chicos Están emitiendo No, ninguno Vos, Angulo No, por ahora no No es que Digamos Está pasando La de la ¿Cómo era que se llama La serie esta? Breaking Bad No, hay otra La que se mete Dentro del Banco Central La Casa de Papel La Casa de Papel La Casa de Papel Claro, digo O sea, no No está pasando eso Con ninguno de nosotros Sí Entonces, la verdad Es que ¿Qué culpa tengo yo Del déficit fiscal Si siempre voté En contra del déficit fiscal? ¿Qué culpa tengo yo De la existencia De las Lelix Si yo no las inventé? ¿Qué culpa tengo yo Digamos De que el Banco Central Emita mansalva? A ver, los problemas Del Banco Central No son de ahora Antes de que tuviéramos Banco Central ¿Sabés cuánto era La inflación en Argentina? Sí, me lo contaste El otro día 0,9% anual Cuando se creó El Banco Central Que fue una estafa Una estafa Orquestada Digamos por el abuelo De Federico Pinedo Junto a Previs Y a Bosch Que son los que crearon Esa monstruosidad inmunda Llamada Banco Central De la República Argentina Que dicho sea de paso Lo crearon por 40 años O sea, habría que haberlo Monstruosidad inmunda Sí, habría que haberlo cerrado En el año 75 Pero claro En el año 46 Se nacionalizó Porque en principio Era mixto ¿Sabés que Los primeros 10 años La inflación saltó al 6% Muy alto Para los registros De la época Y después A partir de ahí La inflación promedio Entre el año 46 Y el 91 Que fue el repudio Generalizado de la moneda La inflación promedio Fue 250% Destrozamos 5 signos monetarios Que le quitamos 13-0 a la moneda Tuvimos 2 hiperinflaciones Sin guerra Después que vino La convertibilidad La convertibilidad Tuvo en los 10 años 9% de inflación promedio Pero concentrada En los primeros 20 meses Después era A partir de 1993 Éramos de los países Que comieron inflación del mundo De hecho en el año 97 Crecimos con deflación Con lo cual Todo el miedo Que tratan de infundir Con la deflación Es falso Pero no solo eso Cuando salimos de ahí Nos dijeron que esta vez Iba a ser diferente Y en los primeros 4 años Del régimen K La inflación fue 10% Siendo promedio El régimen K Sí El segundo periodo Del régimen K Saltó a 20% Después a 30% Con Macri a 43% Y ahora Está absolutamente descontrolado Viste que dice Milley no critica el kirchnerismo A vos te parece Que no le estoy caendo No, no Yo te digo Yo te digo Que se han Se han abrazado Un montón de slogan Sí Ahora vos sabes que Yo tengo Pero contame ¿Qué te parece Cristina? Una chorra ¿Cómo? Cristina te parece una chorra Sí ¿Y el ministro Kicillof? ¿El gobernador Kicillof Y ministro de la economía? Un impresentable Dije que era Que decirle asno Era ofender A los asnos Y dijiste Que más se nota Capacitado para gobernar Lo que dije Que su gestión Es un desastre Digo O sea Si está capacitado Para hacerlo bien No se nota Ahora Javier Ayer te pregunté Porque el punto es Yo tengo libros Criticando al quicerismo Ahora claro Lo que pasa Es que los desjuntos Por el cambio La crítica De ellos Tendría que ser cero Es decir Ellos digamos O sea El mundo de ellos Es la nación más ¿Viste? O sea Hacen todo bien O sea No, no hacen todo bien O sea ¿Viste? Los esfuerzos que hacen Para mostrar que Burrich ganó el debate Y no pudo contestar Una pregunta No pudo meter Una frase con contenido O sea Balbucea con dificultad No puede responder nada ¿Me entendés? O sea Y después van las encuestas Dan un número distinto Aún en la cancha de ellos Con gente votando Exógena Y aún así Siguen insistiendo Digamos En contra de los datos Vos sabés que Las que no están Tuñadas Sí Los números míos Están en torno Al 70% Vos decís que hay un sector De la sociedad Que trata de negar la realidad Exactamente Sí De los dos lados Son iguales Los quieseristas también Son iguales Y tienen el mismo problema ¿Vos crees? Hoy se ha hablado Más cerca Hasta ganar Primera vuelta He escuchado Un montón de colegas Que han dicho eso ¿Hacés la misma lectura? ¿Es así? ¿O no ves esta situación? Yo creo que Lo que sucede Es que cuando Pasan este tipo De cosas Los problemas Económicos Se vuelven Más evidentes Y la realidad Es que el único Candidato que sabe De economía Soy yo El único candidato Que sabe de economía Soy vos El único que sabe Cómo volver a crecer Cómo terminar Con la pobreza Y exterminar la inflación Soy yo Bueno, técnicamente Ninguno de los otros economistas Y muchos de los economistas Que trabajan para ello No pueden sumar Ni con un abaco ¿No? Sí Digo Estos días Vi hacer Ideologización De una cuenta matemática ¿Con qué tema? Y porque Digamos Si vos tomás A ver ¿Cuántos son los dólares Que vos necesitas Para dolarizar Para cerrar El Banco Central? ¿Cuántos? Y es Las Lelix La cantidad de pesos Que tenés Que son las Lelix Más las bases Eso hoy son 27 billones de pesos 27 billones de pesos Lelix más el circulante Más la base, claro La base es el circulante La base monetaria Es el circulante En poder del público Más los encajes Ok Que vendría a ser El circulante En manos de los bancos Ok Entonces Eso Suma Entre Lelix Y base monetaria 27 billones de pesos Digo Cuanto más alto El tipo de cambio Los dólares que necesitas Para cerrar el Banco Central Son cada vez menos Claro Se licúa Exacto Si hoy el tipo de cambio Está en los números De 900 O arriba de 900 Digo O sea Con 30 mil millones de dólares Se cerraste el Banco Central Y eso Dólar milanesa Digamos ya O sea A vos te conviene Que suba el dólar No, no estoy diciendo Que me conviene Yo no estoy diciendo eso A ver Yo no estoy diciendo eso Lo que digo es que se requieren De menos dólares No estoy diciendo No estoy haciendo Ninguna apreciación Estoy hablando De una Estoy hablando De una cuenta matemática Después agarran Y le ponen Un montón de condimentos Que lo que te muestra Es la deshonestidad Intelectual De los que hacen Ese tipo de análisis La verdad es que lo que digo Fíjate siempre Yo digo ¿A qué dólar se hace? Al dólar de mercado Eso es lo que digo yo Y el dólar de mercado Digo Lo determina el mercado No lo determino yo Y si lo determinas vos No va a ir mal Y no va a haber más Tipo de cambio Porque va a dejar De existir el peso Pero vos fíjate esto Una de las cosas Que yo les planteé A mis adversarios Políticos Fue claramente El tema de Que para ellos Entonces robar Está bien Porque el Banco Central En los últimos 20 años Nos robó 280 mil millones de dólares Para favorecer A los políticos Este gobierno Nos robó 90 mil millones de dólares Y si tomo el último dato Está en el orden De 25 mil millones de dólares Entonces la pregunta es ¿Por qué tenemos Que tolerar Que los políticos Nos roben A los argentinos De bien Como vos Como la chica Que está en la cámara Digamos tu panel Y el resto de la gente Que está aquí Sí, el panel No sé si son todos De bien Pero bueno Ponele que sí Entonces ¿Por qué Le tenemos que regalar A los políticos Esos 25 mil millones de dólares Que son el fruto De nuestro trabajo? ¿Por qué? Entonces Esos economistas Que van y defienden El Banco Central Son unos delincuentes Es decir Ellos O sea No les preocupa El tema De Si robar está bien O está mal Para mí Robar está mal Parece que ellos no Es decir A ellos O sea La fatal arrogancia Que tienen En creer Que pueden determinar La política monetaria Óptima Les permite Solallar El hecho De robarle A la gente O sea A mí me parece Verdaderamente Preocupante Porque es una cuestión De valores Javier Hay alrededor De 5 millones De personas Que son beneficiarios Directos o indirectos De planes sociales Si ganás Sos presidente En primera vuelta Con el balotaje Mucha gente Se pregunta eso El 11 de diciembre ¿Qué va a pasar Con esas personas Que tienen los planes sociales? Mira Nosotros estamos trabajando En el desarrollo Del Ministerio de Capital Humano El Ministerio de Capital Humano Tiene 4 partes Tiene lo que es Niñez y familia Salud Educación Y trabajo Es decir Está toda construida La cadena Del capital humano Para que las personas Puedan Volver a trabajar Es decir A nadie se le va a quitar La asistencia Esto digo No es solamente Para recibir a los chicos Y que puedan formar Su cerebro Y que estén sanos Y que tengan buena salud Como para que puedan educarse Y para que después Se puedan A nadie le vas a quitar un plan A nadie La propia dinámica De la economía Va a ser que la gente Vaya dejando los planes Eso digamos Eso entra en lo que se llama Las reformas De segunda generación Pero por eso Es tan importante Estabilizar la macroeconomía Generar ahorro Respetar los derechos De propiedad ¿Para qué? Para que haya crecimiento Económico Y con una Una modernización Del mercado laboral Para que sea muy intensivo En trabajo Y eso permite A la gente Salir de los programas Sociales E insertarse En el mundo laboral A muy buenos sueldos Ahora fíjate esto Porque esto es importantísimo En este sentido Cambia la lógica De la política social Deja de atrás El modelo asistencialista Es decir El modelo digamos Donde esclavizás A la gente ¿Por qué digamos O sea En la Torah Está mal visto El pescado gratis? O vamos a hacerlo así Cuando vos Festejas Shabbat Cuando te pasan El pan No te lo pasan En la mano Te lo dejan en la mesa ¿Por qué? O te lo tiran Recordando el maná Que cae en el cielo Según digamos Las tradiciones Me lo contaste en la autoridad Pero explica Lo que es interesante Porque el pescado de Egipto Es la esclavitud Claro Cuando Friedman dice Judío, polaco No hay tal cosa Como un almuerzo gratis Es eso Es decir Vos si en Egipto Tenías gratis el pescado Pero no era gratis Claro Estabas sometido Estabas esclavizado Habías entregado tu libertad Fíjate esto Y nosotros ¿Qué es lo que proponemos? Nosotros proponemos Darte las herramientas Para que vos Puedas pescar Para que vos Te puedas crear Tu propia caña de pescar Y si es posible También Te crees Tu propia empresa De pesca Es decir Nosotros estamos trabajando Por formar individuos libres ¿Vos te das cuenta? Que es revolucionario O sea Estamos pateando Con 70 O 80 años De historias Intendencialistas De Argentina Para crear Individuos libres En el Mientras tanto Los planes Los va a manejar Pérsico Grabó No se termina La intermediación Es directo Se termina Obviamente Nuestro ministro De trabajo O sea La señora Bullrich Mintiendo abiertamente Ahí Ahora Vas a tener un secretario De trabajo Ahí está el primer punto O sea No era O sea ¿Me entendés? Ni siquiera saben mentir bien Porque no es Ministerio de trabajo Es secretaría Y tampoco va a ser Barrio Nuevo No va a ser Barrio Nuevo No ¿Lo tenés definido Quién va a ser o no? Eso sí Lo tiene definido Sandra De hecho El otro día Lo presentamos Gustavo Morón Ah ya Ok Bueno Pero bueno Ahí se les cayó La mentira Y el de salud ¿Está definido o no? Eso digamos Lo va a anunciar Sandra O sea Hay cuatro secretarías Uno está definido Otro todavía no fueron anunciados No digamos También está definido Educación Que es Martín Krause Educación Martín Krause ¿Lo vas a mantener Pese a todo lo que pasó ese día? Yo estoy dispuesto A mantenerlos Digamos Es voluntad de él Después Si quiere seguir o no A la luz De la miseria Que vio en la política ¿No? Porque A ver El ejemplo que arma Es desafortunado Es desafortunado Pero Martín Es un hombre de bien Es un excelente ser humano O sea Nada más lejos De ser nazi Y Y en ese sentido Él además pidió disculpas Tomó contacto Con la gente Del Museo del Holocausto Digamos Tomó contacto Con Daya Digamos Tomó contacto Con Distintos Agentes Digamos Importantes Dentro de la comunidad judía Para Pedir perdón Digamos Y Y Básicamente Además es una eminencia Entonces En la media Que él quiera seguir Yo Lo voy a bancar A él Y a Sandra Todo lo que sea Necesario Porque Es gente De mucho valor Lo que pasa Es que También Le pegó Muy fuerte Ver como Gente Que lo conocía Y que lo conoce bien En esta miseria Rastrera Que es la política Cómo salieron A pegarle Gente que lo conocía No de hace Tres días Desde hace muchos años Entonces Para una persona Que no está acostumbrado A esto Debe ser duro Y bueno Hay que ver Cómo él Sobrelleva esa situación ¿Volviste a hablar Con Macri o no? No No Ayer se lo nombraste A Bullrich Sí Porque A mí me Me pareció valioso Lo que hizo Macri En Harvard Él no perdió Su identidad Partidaria Él lo que dijo Es Que si se diera El caso hipotético En el cual La libertad Avanza gana Es decir Que nosotros ganemos Él le parecía Razonable Que nos acompañara En aquellas leyes Que favorecen Al libre mercado Que favorecen A la libertad O sea Me parece que mostró Altura de estadista Macri mostró Altura de estadista Claro Cosa que no Mientras que Bullrich Mostró ser un ser miserable Mostró digamos Esa idea De bloquear todo Fijate que Juntos por el cambio Tiene un argumento Que todo el tiempo Ellos Van a bloquear O sea Si no son ellos Te van a bloquear Es de un nivel De violencia enorme Pero además Los muestra Miserables Rastreros Mediocres Y Macri Mostró estar Muy por encima De ellos Vos fijate Lo discutiste Vos acá De manera brillante O sea Si hay alguien Que odia los impuestos Soy yo Si El quiserismo Impulsó una baja De impuestos ¿Qué hice? Voté a favor De la baja de impuestos ¿Qué me importa Que le mandó El quiserismo? Y si lo hubiera hecho Junto por el cambio También lo haría Y todo lo que sea Para ganar En libertad económica Yo lo voy a apoyar Javier ¿Te llama gente Junto por el cambio O no? Si ¿Te llama gente Junto por el cambio? ¿En privado? Si, obvio Para pasarse A la libertad avanza Si, claro Lo que pasa Que también O sea Ellos ya Ya palpitan La derrota Bochornosa Que van a tener En octubre Repetime eso Junto por el cambio Palpita una derrota Bochornosa Y hay dirigentes O mujeres O hombres No sé Que te llaman Claro, obvio Que quieren pasarse acá Que quieren pasarse Entonces vos querés Lo dijo Guillermo Franco También Y me lo dijiste Vos la semana pasada acá Vos querés Junto por el cambio Puedo implosionar Yo creo que si nosotros Ganamos la elección Va a implosionar Todo el sistema Político argentino Todo el sistema Político argentino Todo Y yo creo que Esa va a ser Una gran oportunidad Para Reorientar Ideológicamente La política en Argentina Y que de un lado Este Si vos querés En términos políticos La centro derecha Yo diría Aquellos que en realidad Defienden los valores De la libertad Y del otro lado Los colectivistas Estatistas O sea La izquierda Y en la izquierda Pones a los radicales Los radicales Son la internacional Socialista Son de izquierda Claro Si, si Alfonsín estuvo En la internacional Socialista Bueno Obvio O sea Vos lo ves rivales A futuro Y al peronismo ¿Dónde lo ves? Depende de qué parte Del peronismo Hay alguna parte Que puede estar Del lado De las ideas De la libertad Y hay otra parte Que digamos Como el quiserismo Que está con la izquierda Hay muchos empresarios Nerviosos Javier Vos no fuiste El autor del coloquio Hoy día Planteaste O generaste A través de Juan Napoli Un Una reunión paralela En el mismo lugar ¿Va a haber Un nuevo esquema De poder En Argentina A ver ¿Puedo aclarar Lo que pasó Lo que quieras Sí, por supuesto Yo soy amigo De Juan Napoli Sí, sí Candidato a senador Por la provincia De Buenos Aires Senador nacional Senador nacional Sí, por la provincia De Buenos Aires Juan Me invita a dar Una charla Hace cuatro meses O sea Yo para pactar Una charla No es de un día Para el otro Te imaginarás Que tengo la agenda Un poco cargada ¿Sí? Sí, afortunadamente ¿Te llaman mucha gente? Sí ¿Te manguean mucho? Sí, hay gente Que me manguea Pero Pero No todo lo que Me hubiera imaginado Está bueno eso Porque quiere decir Que entendieron De que se Te manguean menos De lo que pensabas Exactamente Y es interesante Porque Todavía en ese momento Juan no estaba Como candidato Y yo le dije Sí, te voy Y bueno Coincidió con la reunión De idea Era un almuerzo Era un almuerzo Para 50 personas Era algo tranquilo No es que era Y el tema Es que cuando se enteraron Que yo iba Más de 700 Creo que cerca De 800 personas Le pidieron a Juan Salir de idea Y venir para acá Y el problema Es que no teníamos lugar Con lo cual Se estiró hasta 150 Estábamos uno Arriba del otro Y bueno Nada Es lo que se Pero no tuvo Ninguna otra connotación Más que eso Sí Pero hay un nuevo Esquema de poder Va a haber un nuevo Esquema de poder En donde pierde la casta Van a perder Los políticos chorros Van a perder Los empresarios Prebendarios Van a perder Los sindicalistas Que entregan A sus trabajadores ¿Cómo? Van a perder Los sindicalistas Que entregan A sus trabajadores Van a perder Los adictos A la pauta Los micrófonos Ensobrados Todos esos periodistas Corruptos Que son cómplices De toda esta maraña Inmunda Van a perder Y también Van a perder Digamos Los opinólogos ¿No? Esos economistas Encuestadores Y toda esa Rufla de chantas Que le dan Una pátina científica A justificar La religión del Estado Que es lo que nos perjudica A todos los argentinos De bien Justificar la religión Del Estado Exacto Asumir como presidente Hacés un arqueo Digamos Del gobierno Si hay cuestiones Anómalas Que te puedan parecer Que son cuestiones De corrupción ¿Vas a denunciar o no? Voy a denunciar todo Y a los corruptos ¿Vas a denunciar todo? Que los meta preso De financiamiento Independientemente De lo que pase En otro poder En modo tal Que sea absolutamente Independiente Que tenga un conjunto De recursos Que le van apareciendo Y que los administre De manera Que lo considere La mejor manera Digamos Nosotros queremos Avanzar también O sea Va a hacer una reforma Penal Que es de 1921 Después se hizo Una reforma En el 2016 Se metieron En un montón En un montón de cosas Si no Digamos No haces efectivo Los costos Entonces ya sea ¿Por qué no lo juzgas O por qué no lo metes preso? Digamos Si le bajas el costo Digamos No te van a cansar Todos los policías Del mundo Porque así como Lo metes de un lado Digamos Sale por una puerta giratoria Entonces ahí está El problema Del código procesal Entonces penal Entonces en ese contexto Nosotros Estábamos Pensando en un esquema De cárceles privadas Cárceles privadas Sí Y habría Dos tipos de cárceles Estarían las cárceles Para digamos Los delincuentes peligrosos Para control ¿Cómo sería? Yo soy el pelado Trabuco Tengo unos mangos No sería mi caso ¿No? Yo tengo unos mangos Y me quiero hacer una cárcel ¿Qué hago? ¿Lisito? ¿Cómo sería? ¿Iniciativa privada? Claro Una iniciativa privada Entonces vos la construís La operás La mantenés Y después la transferís ¿Y la manutención A los presos ¿Quién me la paga? Te la paga el Estado Te la paga el Estado Ok Pero la construyo yo Sí, exacto Y hay toda una serie De regulaciones Digamos Y después Ahí tiene que haber Otros establecimientos Para El régimen penal Juvenil A ver cómo es Funciona en el mundo Hay cárcel privada en el mundo Claro Y vos ahí Lo que necesitas Es no solo Digamos Que esté armada la cárcel Sino trabajar Trabajar en la reinserción Y en la reeducación De esos jóvenes Javier ¿Qué vas a hacer Con los organismos De derechos humanos? ¿Lo vas a desfinanciar? ¿Lo vas a seguir manteniendo Los subsidios? Mirá Yo digo Hay muchas cosas Que lo que están haciendo Es Están haciendo Política Con los derechos humanos O sea Yo entiendo Yo entiendo La gravedad De lo que sucedió En los setentas Pero De vuelta Imaginate Que como liberal Los derechos humanos Para nosotros Son importantísimos Yo siempre cito La frase De Alberto Benéz Galinch Hijo Sobre definición Del liberalismo El liberalismo Es el respeto Y restricto El proyecto de vida Del prójimo Basado en el principio De una agresión Y en defensa Del derecho a la vida A la libertad Y a la propiedad Entonces nunca podríamos Estar a favor De algún avance Sobre estos Tres tipos de derechos O sea Que nosotros Somos enemigos De la violencia Ahora Y que la única forma Y lo único Que se tolera Como violencia Es la defensiva ¿No? O sea Por el principio De no agresión Ahora Y también Consideramos Que es importante La memoria Y la verdad Y la justicia Pero arranquemos Diciendo la verdad No fueron 30.000 No fueron 30.000 Tomá el número Más grande De los que Están oficiales Ninguno Pasa los 9.000 No cambia La gravedad Del hecho ¿No? Eso estoy Totalmente De acuerdo Aun cuando fuera Un es gravísimo Sí, claro Pero me parece Interesante Tener una visión Como la que Aporta El que inventó El número Como Luis Labraña Él explica Por qué Se inventó El número Y tiene sentido La historia Que cuenta Tiene sentido Y lo que Hay que tener Conciencia Es de la importancia De lo grave Que es Aunque sea Uno ¿Ok? Digo Y que se entienda El contexto histórico Cómo se puso El número Pero no se puede Seguir sosteniendo La mentira Porque si Seguís sosteniendo La mentira No podés arrancar No arrancas Ahora te pide Estela de Carlotto Una audiencia ¿Se la das? Sí, ¿por qué no? ¿Hablarías con Estela de Carlotto? ¿Por qué no? A pesar de las cosas Aberrantes Que dice de mi persona Digamos No tendría problema En escucharla O sea Hablarías con cualquier persona En tu gobierno Y es más Si todos aquellos Que se quieran Plegar A este movimiento Liberal Que es lo que va A permitir Poner al país De pie Y reconstruir A la Argentina Y volver a tener Una Argentina Próspera En el lapso De 35 años Al nivel De las máximas Potencias mundiales Son todos Bienvenidos Definimos O sea No se puede O sea Más a dialogar Con todos La solución La solución Rifle sanitario No sirve ¿Cómo? La solución Rifle sanitario No sirve Entonces vos tenés que A mí Si me Si los argentinos Dios Me eligen Para guiar Los Los destinos Del país Por cuatro años O por ocho Si Logramos Una reelección A mí No me llaman Para Pelearme Con la gente Me van a llamar Para resolver problemas Y todos aquellos Que quieran Resolver los problemas En la misma Sintonía Que nosotros Los entendemos Bienvenidos O sea Vas a ser Si es que sos Electo Un presidente de diálogo Todos aquellos Que quieran Sumarse Al proyecto De la libertad Para que Argentina Se convierta En una potencia En el lapso De treinta y cinco años Con lo cual Excede a mi vida Política Todos van a ser Bienvenidos Y bien recibidos Y se les va a dar Lugar a todos Javier ¿Qué números manejás En cuanto a encuestas Y demás Se ha hablado mucho Primera vuelta Balotage ¿Qué perspectivas tenés? Me parece que Que estamos Punteros Y que estamos Para entrar En Balotage Claramente Y que Existe Una posibilidad De que pudiéramos Hacerlo En primera vuelta Pero eso requiere De varios Condicionales Que Se ejecuten Positivamente En nuestro favor ¿Por ejemplo? Y por ejemplo Que la gente Decida ir A votar Mucho más Y como Los que no votaron Antes están enojados Con el sistema Entonces En ese caso Estarían más proclives A votar Por la libertad De avance Es decir Por nosotros Otra cosa Nosotros tenemos Que también Los fiscales Una mejora En los fiscales Nosotros estamos Estamos incorporando Cerca de tres mil Fiscales por día O sea Venimos con Unos números Interesantes Vamos a tener ¿Es cierto que Barrio Nuevo Te ayudó con eso o no? No 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 Eso si querés Lo cuento Contá lo que ha pasado A ver Y el concepto Es todos los que quieran Venir y abrazar La silla La libertad Son bien recibidos Todos los que Vengan para Aportar soluciones Recibidos ¿Qué es lo que yo digo Cuando hablo de Modernización del mercado laboral? Digo ir a un sistema De seguro desempleo Con mayor profundidad financiera Es decir que estoy hablando Del modelo de la UOCRA Pero con mayor profundidad financiera ¿Sí? La pregunta es Si el modelo de la UOCRA Funciona bien ¿Con quién Tendría que sentarme A hablar primero? Sí, sí Con el de la UOCRA Lo explícate Si te juntaste Con Gerardo Martínez De hecho En la charla Él me planteó su modelo Yo le planteé ¿Y te juntaste Con más sindicalistas o no? Pará Le planteé ¿Cuáles eran las mejoras Que nosotros habíamos propuesto? Le parecieron interesantes Quedamos que en algún momento Hacemos un entrecruzamiento De equipos técnicos Para avanzar en la solución O sea, acá hay que arreglar Un problema Hay 6 millones de personas En el mercado formal Privado Y hay 8 afuera ¿Me entiendes? Que el problema es enorme Entonces En ese En ese En ese En ese contexto Vos tenés que arreglar El problema O sea ¿Qué reflexo sanitario? Hay que arreglar el problema ¿Quiere ayudar A arreglar el problema? Bienvenido ¿Usted quiere ayudarme A resolver el problema? Venga Usted es bienvenido Frente a esa reunión Barrio Nuevo Que es un tipo Que juega la mancha Con los aviones Dijo Ah, mira que interesante Y dijo Bueno Que él quería sumarse Para tratar De contribuir A esta solución Y yo no tengo problema O sea Todos los que me ayuden A resolver el problema Del trabajo en la Argentina Yo estoy encantado De la vida Que me ayuden Javier Redondeame la idea De qué condiciones Se tienen que dar Para que puedas ganar En primera vuelta Fiscales ¿Sí? Una mayor afluencia De votantes Exactamente Ya con eso Podríamos estar Ganando en primera vuelta ¿Y querés que pueden Ganar algún municipio En la provincia de Buenos Aires O no? Eso digamos Habría que preguntarle A los que están En territorio O sea Se llama división Del trabajo Sí ¿Crees en la división Del trabajo? Obvio que creo En la división Del trabajo O sea Me considero El heredero De Adam Smith Casi que Le digo a papá A Adam Smith Sí Alguien me preguntó Hoy por A Adam Smith Le decís papá Y cuando te hablas Dos últimas Digo papá Pregunta Alguien me preguntó Por Twitter Digo a papá El escocés Le digo A papá El escocés Porque si no La gente no entiende Ayer te fue a ver tu mamá ¿No? Sí fue ¿Sí? ¿Te gustó? Sí estaba ahí De frente Estaba atrás De los Periodistas Que coordinaban ¿Está orgullosa Tu vieja? Bueno Digo Dale Las madres No son neutrales Claro En Twitter Uno me dijo Preguntale a mi ley Recogí uno ¿Se asume mi ley? ¿Le cambia el nombre Al Centro Cultural Kirchner Y a todo eso? La verdad que nunca Se lo pregunté Te lo pregunto No sé A mí no me parece Una discusión relevante Ok No me parece Una discusión relevante Me parece Que es Mira Cuando De ser elegidos Nosotros Vamos a asumir Y el quilombo Va a ser tan grande Que la verdad que Si me pongo a pensar En pelotudeces Menores Que solamente Favorezca La división De los argentinos No vamos a ningún lado A mí Mi compromiso es Terminar con la inflación Volver a crecer Bajar la pobreza Y Avanzar en soluciones De seguridad Donde el que las hace Las paga Es decir Que los que tengan miedo Sean los delincuentes Y no los honestos Javier Si sos presidente Calculo No sé Que quizás Te haces una última Entrevista Ante las elecciones Si sos electo presidente Espero Volver a tenerte A ganar Dime mi palabra Que voy a estar acá Y sabes que cumplo Lo sé Lo sé Así que digamos Contá con ellos Que yo voy a venir Acá Gracias Javier No, gracias a vos Esteban Javier Milay Sí Favorito para las próximas elecciones Sí, tenemos un montón de gente Sí Gracias Bruno Dejó un montón de títulos Ahora lo vamos a Ahora lo vamos a repasar A ver ¿Qué tengo que hacer? Quiero ordenar un poquito esto ¿Qué tengo que hacer?